La mujer cuando entra en el marido Tú vas de pronto detrás de la corja Y si el mar demuestra confianza Hay que tener que vivir y cuidar la vida Yo ayer la sangre tengo bien Eres mal y tendrán que cuidar Tú te entusiasma como tú Todo el tiempo tirando al guante Y será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante A ver, a ver Dios me tenga Dios Yo soy de Dios No sabe a ti la cuenta de lo que pasé No me da tu espalda, oh Dios Acabamos, ¿no? Y alíate, que te pierdo en tu historia Y que el cubo de tu memoria sea morir Y alíate, que te pierdo en tu historia Y que el cubo de tu memoria sea morir Y que el cubo de tu memoria sea morir Y que el cubo de tu memoria sea morir Y que el cubo de tu memoria sea morir Y que el cubo de tu memoria sea morir Y que el cubo de tu memoria sea morir Y que el cubo de tu memoria sea morir Y que el cubo de tu memoria sea morir Y que el cubo de tu memoria sea morir Y que el cubo de tu memoria sea morir Y que el cubo de tu memoria sea morir